El día que te conocí Algo en mi vida cambió Deje de ser ese hombre Que amaba sin condición Que por el mundo bajaba Por ahí ofreciendo su amor Y ahora de nuevo te encuentro No quiero vivir sin tu amor Eres tú la más bonita Un ser maravilloso Por completo ha conquistado A mi noble corazón Y aquí te entrego mi vida Proceda de tu manera Este humilde trovador Que llora por ti y te adora Mujeres hay a montones Pero tú eres mi medicina El calmante de mis penas No niego, tengo que decirte Eres el amor que hace tiempo Yo buscaba en silencio Y ahora de nuevo te encuentro De alegría De alegría goza mi alma Y ahora de nuevo te encuentro Que llora por ti en silencio Y ahora de nuevo te encuentro Y ahora de nuevo te encuentro